Bueno, aquí está de nuevo la acción. Freddy García, un nuevo pitcher. El derecho Francisco de la Cruz. Y desde mi punto de vista, un error mental del jardinero derecho Tony Mota. Fue muy largo el sencillo de David Ortiz con dos outs. Era muy difícil sacar al hombre que venía de segunda, que había salido con el batazo. Y entonces, por tirar a la goma, se puso la carrera del empate en segunda. Yo creo que era un error de Tony Mota. De haber tirado a la goma simplemente el partido 4-2, primera y tercera. Y dos outs. Y no, tercera y segunda con dos outs. Freddy García, cero y dos, viene del círculo de espera de Codetel. Comprometidos hoy con el futuro. Un poquito bajita la primera, la cuenta en uno y dos. Mujer dominicana, por ti, por tus hijos y por tu gente. Hipólito presidente. El 16 de mayo cambia el rumbo de tu país y de tu gente con Hipólito presidente. La esperanza de la gente. Un mensaje de triunfo electoral. Rebelión en el octavo de los leones. Un error costoso también. El derecho de la cruz. Segunda mala la cuenta en dos y dos. Todo el público de pie aquí en el estadio. El empate en segunda, dos outs. Séptimo hombre que bate en la entrada. Colocado el pitcher. No, no, batazo lento. Lo busca el tercer avance. Bel disparo rápido a primera. Se acabó la entrada. Esta vez una buena jugada de Rony. No.